Hola Michael. ¿Quieres decir hello a mis amigos? Hello. Diles hello. Hi. 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 ¿Sabes? Trata de decir en inglés. Hi. 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 Yeah. Ya se le conozca esa palabra. Hi. Hi. Ajá. Sí. Son mis amigos de Curren que quieren saber conocer este lugar. Los amigos de John que viven en Estados Unidos quieren saber, ¿qué haces vos? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué haces aquí? Dime a mí. ¿Qué haces aquí? Yo no sé. No sabes. ¿No estudias? Pero yo sí sé qué hago en mi jardín. Ah, ¿qué haces en tu jardín? A ver, díganos. A ver. Aprende, ¿no? A ver. Aprende inglés español y también pinto bonito. Ay, quiero ver tus cuadros. También se hacen cartas. ¡Uy! ¡Qué lindo! Cartas de cumpleaños y de invitación de cumpleaños. ¡Ay, qué lindo! A mí, mándame una carta para enseñarles allá. Me das una cartita. Qué lindo. Y aquí tu profesora de aquí, que la señora Rocío es tu profesora o la de Anita. ¿Cuál es tu profesora? Aquí. ¿Aquí quién es tu profesora? Nadie no te enseña. La señora Rocío. La señora Rocío. ¿Y cómo se llama? Cuéntale. ¿Cómo se llama? Tu profesora de la DECA. A mí dime. A mí dime. ¿Allá te le ayudo? Yo me ayudo. Ajá. ¿Cómo se llama? Rocío. ¿La que está... ¿Aquí? ¿Sí? Ajá. ¿Cómo se llama ella? Rocío. Rocío. ¿Y en qué les ayuda? ¿Qué te enseña? Hacen dibujos, letras, los... Y también se hacen letras de dibujos. Ay, qué lindo. Eso está muy bueno. Y también se hacen celulares. Oh, sí. Celulares también. Y también cámaras. Cámaras. ¡Wow! ¿Tú los dibujas? Sí. Qué lindo. Y yo te corto. Ay, qué lindo. O sea, primero dibujas y luego recortas. Sí, pero algunas veces me canso y tomo agua. Creo que... Cuéntale. ¿Qué tal? ¿Ves? Qué lindo, chico. ¿Sí te puedes ver ahí? ¿Y qué tal está la camina? ¿Qué otras cosas haces en el deck? ¿Los amigos? Sí hacer. Con mis amigos. Mis amigos hacen todas las cartas. Y hacen igualito lo que yo hago. Ah, es porque tú eres el experto, ¿no? Sí. Y yo les ayudo. A veces, si no saben, yo les ayudo. Dime, ¿te dan de comer aquí? ¿Y qué tal está la comida? ¿Qué tal está la comida? ¿Te gusta lo que dan de comer aquí? Te gusta. Sí, ¿no? Sí. A ver, Día. ¿Cómo qué cosas te gusta más? ¿El helado? Claro, el helado. ¿De qué sabor te gusta? ¿Helado de qué te gusta? ¿Helado de qué sabor? De... De mango. De mango. De mango. Oh, ese es el mío también, favorito mío, es el de mango. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué más? O sea, cuéntale, cuéntale a John. Y ya a veces se hace el cinta, cintas de dibujo. Qué lindo. Bueno. Entonces, eres hábil. Y también computadora de dibujo. ¿Sabes? Ah, no es cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pero... ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco años. Y después del cinco, seis. Ajá, claro que sí. Muy bien. Oye, ¿y tú conoces a un niño que se llama Joaquín? Sí. A ver, cuéntales, ¿cómo es el niño donde vives tú? Hay un niño que se llama Joaquín. Sí. ¿Y cómo se llama la mamá de Joaquín? Señora Caro. La señora Caro. Ah. ¿Cómo es? Y el Joaquín a veces me quita sus cosas. Te quita. Te quita. ¿Y qué come, Joaquín? Un huevo, yo también como igualito lo que él come. ¿Y quién es? También un sánduche. Es el hijo de la directora de la Fundación Coca-Cola. Ah, ya. ¿Y Coca-Cola también tienen ahí en esa casa? ¿Tienen Coca-Cola o no? Sí, claro que tienen Coca-Cola. Pues sí, es la Fundación Coca-Cola. Ay, qué rey. A un niño le preguntaban, ¿cuántos años tienes? Decía cuatro. Decía, no, tres. No. Una, dos, tres, cuatro. Cuando te pregunten, tú así, ¿cuántos años dices cuatro? Cuatro así, una, dos, tres. Pero cuando eran pequeños tenía uno, solo uno, después. Uno nada más. Y después dos y después cuatro. Ya, después cuatro. Claro. Aquí era cuatro. Oye, ¿qué quieres ser de grande, tú? Cuéntale al John. ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría ser cuando ya te haces adulto? ¿Querías comprarme una computadora? Claro. ¿Darse los deberes? ¿Dibujos? Qué bueno. Entonces, ¿quieres ser artista? Sí. Pintor, dibujante. Ajá. Ay, qué lindo. Me vas a mostrar tus cuadros, ¿no? Después me enseñas algo, ¿no? Muy bien. Pero vaya a jugar con sus amigos. Ya, mi querida. Diga, hasta luego, amigos de Current. ¿Ah? Diga, hasta luego, amigos de Current. 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 Ajá. Diga, diga. Así, diles así, diles. Chao, amigos de Current. Chao, nomás diles. Chao. No te decís esa palabra. No, es algo complicado, ¿no? Muy duro esa palabra, ¿no? Chao, amigos, nomás diles. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Así, diles, goodbye. Bye, goodbye. Bye, goodbye.